La Universidad Técnica de Machal enfrenta un nuevo reto. La carrera de Derecho se apresta a recibir la visita in situ dentro del proceso de evaluación con fines de acreditación por parte del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, CASES. En ese sentido, toda la comunidad universitaria ha aunado esfuerzos para que esta carrera continúe como una importante opción de estudio para cientos de jóvenes orenses. Para mí escoger esta carrera ha sido una de las mejores decisiones, puesto que al ser tan demandada en nuestra provincia, cumple con todos los roles y todos los profesores son excelentes profesionales. Además de ello, cuentan con una excelente infraestructura y todo el tipo del peso que ha venido abarcando en ese tiempo ha sido de excelente calidad. Además de ello, ¿por qué es importante que permanezca lo que es la carrera de Derecho dentro de la Universidad Técnica de Machal, puesto que esta carrera, al ser tan demandada, la mayor cantidad también de ciudadanos en esta provincia requiere un tipo de esta carrera, de esta índole? ¿Para qué? Ya que esta provincia tiene tantos profesionales que la cual la manejarán con absoluta solvencia en posteriores años. La carrera de Derecho tiene una duración de ocho semestres y su modalidad de titulación puede ser a través de examen complexivo, análisis de casos y ensayos o artículos científicos. Actualmente tiene 345 estudiantes y 13 docentes, de los cuales 10 son titulares y 3 contratados. Todo este proceso que se ha venido dando ha sido en bien para nuestra provincia, del oro, para nuestra ciudadanía. Más que todo la importancia de esta acreditación para la carrera de Derecho, por cuanto nuestro ciudadano, nuestra ciudadanía machaleña, os pide que se siga aperturando esta carrera, por cuanto hay muchos profesionales que están ocupando excelentes puestos y es menester aquí en nuestra provincia del oro, que exista la carrera de Derecho. Nuestra población avanzada ha crecido demasiado y tenemos más que nada la posibilidad que nuestros estudiantes cercanos a los cantones de la provincia del oro puedan estudiar. El 24 de octubre de 1997 se crea la carrera de Jurisprudencia, pero con el actual rediseño pasó a llamarse Carrera de Derecho. El título que otorga es de abogado u abogada. Durante 24 años ha entregado a la sociedad orense 1616 graduados, muchos de ellos profesionales que destacan en diferentes instituciones del sector público y privado. Bueno, para mí la carrera de Derecho fue algo fantástico que le sucedió a mi vida. Primero porque conocí maestros, conocí de lo que es el Derecho. Más que todo el Derecho debe ser no solamente para ejercer una profesión o para vivir de esa profesión. El Derecho deberíamos conocerlo todos los ciudadanos como cultura general, como parte de tu vida, para conocer tus derechos como ecuatoriano y conocer también tus obligaciones como ecuatoriano. Gracias al apoyo de nuestras principales autoridades y de la Facultad de Ciencias Sociales, se cuenta con un consultorio jurídico gratuito y un simulador de audiencias para que nuestros estudiantes realicen sus prácticas profesionales. Estamos seguros que juntos lograremos el objetivo, hacer que la carrera de Derecho sea la segunda carrera acreditada de la UDMACH.